¿Qué es el Centro de Investigación Común? La política europea. Trabajamos en el ámbito de energía, cambio climático, agricultura, política fiscal, innovación y también nuestro campo, mi campo, es el campo de capital humano. Apoyamos la política europea con evidencias científicas, con análisis científicos. La JRC tiene sedes en cinco países en toda Europa y una de las cinco sedes es aquí en Sevilla, en España y ya llevamos aquí 25 años. Vamos a celebrar 25 años en septiembre de 2019 nuestra sede aquí. Aquí trabajamos casi unos 400 personas. La mayoría son científicos, sociólogos, economistas, ingenieros. En el ámbito de capital humano tenemos una unidad, la nuestra, donde trabajo yo. Somos unos 30 personas y trabajamos en tres campos. Es el empleo, la educación y las habilidades y competencias que la gente necesita. Y este campo es muy, muy importante porque está cambiando mucho. Con las nuevas tecnologías digitales, con las nuevas tecnologías digitales, con la automatización, con la robotización, el mundo del empleo, el mundo de las profesiones, de las tareas, van a cambiar en el futuro radicalmente. Y tenemos que entender qué tipo de cambios van a ocurrir y por eso es importante hacer este análisis científico para entender qué cambios, qué tipo de competencias hace falta en el futuro, cómo va a cambiar el ámbito del trabajo. La competencia digital es una de las competencias transversales que va a ser cada vez más importante en el futuro. Pero también hay otro tipo de competencias, por ejemplo, como emprendimiento, creatividad, colaboración en equipo. Este tipo de competencias transversales vemos que van a ser cada vez más importantes en el futuro. Bueno, tenemos varios líneos de investigación, pero uno de los más importantes es justamente la competencia digital. Por eso hemos desarrollado el marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía. Se llama también DIGCOMP. Y hemos empezado a trabajar en DIGCOMP ya en 2010, casi hace 10 años, pensando qué tipo de competencias digitales la gente necesita hoy y en el futuro. Y DIGCOMP es un marco de referencia, digamos. Se usa para entender, para tener un entendimiento global común, de tener un acuerdo, cuáles son estas competencias digitales que son tan importantes para todo el mundo. Y es un poquito como el marco europeo de los idiomas que todo el mundo conoce. Por ejemplo, yo tengo en inglés un B2 o un C1, un francés un B1. Eso es como un marco de referencia general en toda Europa que todo el mundo entiende. DIGCOMP también es importante porque hay un reto enorme en Europa que sabemos que todavía casi la mitad de la población europea no tiene suficientemente en competencias digitales no tiene suficientes en competencias digitales. Y es un reto enorme. España está más o menos en el medio europeo también. Y por ejemplo, sabemos también que casi la mitad de la gente que está en desempleo, un 42%, no tiene competencias digitales. Así vemos que tener competencias digitales es muy, muy importante para encontrar trabajo, pero también para participar en la sociedad, porque claro, la economía, pero la sociedad van cada vez más digital, los gobiernos van cada vez más digitales y hace falta para todo el mundo estas competencias digitales para participar en la sociedad, para encontrar trabajo, empleo. Y por eso es tan importante.